¡Esa es una puta cámara! ¡A ver! ¡A ver! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Venga! ¡No te emocionas nada malo! ¡No te emocionas nada malo! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Guarda la cámara! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué onda! ¡Escúchala! ¿Qué vienen aquí? ¿Escúchala? 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 ¡A ver! ¡Guardamela, güey! ¿Qué vamos a poner en la lámpara, güey? A la vista, güey, se apagó. ¿Y, güey? ¿Qué pedo, güey? Se movieron la fila. ¿Se movieron? Ahí está, ahí está, ahí está. Acá, para este lado. Venga, ponle ahí. ¡Hey! ¿Qué rollo, amigos? ¿Qué rollo? Bienvenidos a un nuevo video de Cevichurro Show. El día de hoy les traemos un videíto que muchos nos lo han pedido. Y en los comentarios, como le dijimos, sus comentarios son muy importantes. Y porque ustedes lo pidieron, a lo mejor no se alcance a apreciar. Pero estamos adentro de un panteón, una noche en el panteón. Y vamos a tratar de estar toda la noche, a que se cumple pérdida en la mañana. No, porque empiece a amanecer o a lo que lleguemos. A lo que lleguemos. Este panteón, la verdad, pues nunca habíamos entrado y, pues... Tiene buenas historias, güey. Sí, pues mucha gente nos recomendó este panteón, pues... No sé, por más... Por más historias, por más cosas que se cuentan, que se dicen de aquí. Entonces... Pues, según este es el panteón más viejo de aquí, de Culiacán, amigos. Es el... Y uno de los más grandes. Es uno de los más grandes y uno de los más viejos. Entonces, pues, vamos a ver, a ver qué... Qué podemos ver, qué podemos hallar. Ojalá no oyemos nada, porque donde lleguemos... No hay que correr, güey. No hay que correr. No, no. Y de todos modos, aunque quisiéramos correr, la neta, nos venimos hasta al medio. Ajá. Hasta el medio. No quisimos estar en la entrada, porque... Pues, la luz de los carros y todo eso, entonces... Y aparte de nada, el velador, güey. Sí, güey. El velador que se queda aquí. Por eso nos venimos acá hasta el centro, para que no... Que nada nos interrumpa. Nosotros quisimos cumplir el reto y como modo de más reto, más extremo para nosotros, nos venimos ahora, pues, nosotros dos solos y nadie más. Y, pues, con más miedo. No sé si se alcanza a pesear, pero sí está bien oscuro. Bien. Checa la luz ahí, güey. Está oscuro, más no se puede, güey. Voy a prender la... Es que traigo aquí otra lámpara. Ahí está ya. Ahí está. No se se alcanza a mirar. Pero sí está un poco... Está un poco bien extremo. Entonces, amigos, este... Acompáñenos en este video. ¡Vámonos! Güey, imagínate, güey, que nos encontremos algo. Ya tiene grabando la otra. Pon a grabar la otra, güey. Ahora sí, para darles unas tomas más... Más buenas, amigos, este... Vamos a grabar con... Con otra camarita también. Hay que... Si caminamos, güey, hay que caminar con cuidado porque... Ahorita... En estos días ha habido muchas lluvias, entonces el terreno está un poco suelto. No va a hacer que nos topemos con... Con un hoyo o algo, güey. Porque... Pues sí. Pues ahorita... Son como las... Son las 11.50 o 12 ya, güey. Llegamos ahorita como a las 11.30 nosotros y ya... Ya deben de ser como las 12, güey. En lo que nos metimos, pero sí está un poco... Sí, sí se dan cuenta y se alcanzan a apreciar. Eh... Como les dijimos, es uno de los pantiones más viejos y... Como nos venimos para acá, para el medio... Acá se ven como que las tumbas un poquito abandonadas ya, güey. Sí, güey. Entonces... Como que eso también... Crea como que más morbo, más miedo, güey. Volté para acá la otra lámpara, güey. No se mira nada, güey. Ahí está, güey. Ahí está. Sí, como les estábamos diciendo, como dice Cristian, este... Pues es uno de los pantiones más viejos y... ¿Y qué estás diciendo, güey? Eh... Pues... Se ve, pues, se mira que... Que está como que muy abandonado para acá para... Para donde nos metimos, para acá para el fondo. Este... Pues a lo mejor también, güey, puede que... Puede que no nos encontremos con nada, pues... Pero... Puede que sí, güey. Como puede que sí, como puede que no, pero... Pero el reto para nosotros es cumplir toda la noche, pues. El detalle aquí es dónde dormir, güey. Porque, pues, no podemos dormir arriba de una tumba ni nada de eso. Imagínate. Pues ahorita limpiamos a ver por dónde. Y si es posible, mejor no dormir, güey. Porque... Con eso, la lluvia, salen los animales y todo eso. Es cierto, güey. Hay un montón de culo. De hecho, aquí en la parte donde estamos... No sé si se alcanza a apreciar. Chequen, mira. Está así como que... Está... Pues está el terreno muy... Muy pinche, güey. Hay que ver qué show. Pues hay que darle, hay que darle. Dicen que aquí, güey... Dicen que... Que aquí en este panteón, güey. Hace muchos... Hace muchos años, güey. Hace muchos años... Había... Se encontraron así como una... Eh, güey. No mames, güey. Está... Neta, amigo. Está bien en un oscuro machín para allá, güey. Hay que seguir dándole. Vamos a tratar de llegar. Si se puede hasta allá, hasta el fondo, güey. Hola, señor bucaracha. ¿Dónde? No podemos... No podemos estar mucho tiempo parados en un solo lugar, güey. Porque se te suben las bucarachas. Este, güey. Me pica en el culo, güey. ¿Y quién, güey? No mames, güey. ¿Qué? Aguanta, ¿qué? 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 Hay algo, güey. ¿A dónde? Ahí en la tumba. ¿En qué tumba, güey? En esa, güey. ¿Dónde, verga? Ay, cabrón. Acá, a este lado. Tu derecha. Aquí tengo que estar sentado. Es como... 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 Viejo. Buenas noches. A la merca, güey. Qué pedo, güey. Ay, vamos a ver si lo agarramos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ola, esa. Opa. Qué pegado, güey. Ponte, agarró. Buenas. Buenas. Aguanta, güey. Que ahí. Aguanta, güey. Qué. No sé, güey. Como que... Te estaba visitando. Aquí a un familiar, güey. Está una de la hora prendida, güey. Pero se paniqueó ahora, güey. No se va acá. Buenas. Viejo. No hay pedo. ¿Todo bien? Andamos grabando nomás, güey. Oiga. Era un morro, güey. Era un morro, güey. Era un morro, güey. Pero por ahí agarró, güey. Se hubiera asustado. Qué pedo. Vámonos de aquí mejor, güey. Vámonos para acá, para otro lado. Bueno, ese que va a tratar de un cuchillo, güey. Sí. Vamos a regresar a donde estábamos, güey. Mejor porque... Por acá ya está muy al orillo, güey. Sí, güey. ¿Escuchaste? A ver, nos encontramos en una tumba que está... A lo mejor es por las mismas aguas, güey. Ya ves que ha llovido un montón, güey. Sí, güey. Es lo que te digo, güey. Este pantón ya tiene muchos años, güey. No sé en realidad cuántos exactamente, pero... Está vino, está vino dentro, güey. Sí, güey. Encuentraste una tumba bien. No manches, güey. No tengo ya dónde pisas, güey. También porque... Por no saber, güey. Vámonos. O sea, ¿escuchas, güey? Escucha, escucha. Sí, güey. Eso me pone más nervioso todavía, güey. Hoy. No sé si se alcanza a escuchar bien. Hoy. Se escuchan así como ambulancia o patrulla. Se escuchan muy a lo lejos como que van pasando bomberos, no sé. Este... Le saco aquí... Aquí es muy normal eso. Aquí en Culiacán es muy normal que... Que se escuchen ese tipo de cosas de... Sirenos así de... Pero pues estamos aquí adentro de nosotros, güey. ¿Te crees que no nos paniquea, güey? Eso también es... Ah, pues claro, güey. Bueno. Vamos a darle para acá. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. A la vista, güey. Ve todas las cucarachas que hay, güey. Es lo que te digo, güey. Con esto de la lluvia, güey. Salen todos los animales, güey. Y esto también como que es tumba, güey. Pero... Pero no... Pues no hay nada, güey. Son las que... Quedan abandonadas ya, pues. Sí, güey. Y las puras pelitas de tierra que les quedan. Visiten a sus familiares, porque la venta está gacho, güey. Ve, güey. Hay tumbas que están solas, güey. Solas, solas, abandonadas. Nada más el puro bultito de tierra, güey. Entonces... De vez en cuando hay una visitadita, una limpiadita. Sí, algo así. Una veladora que le traigan a... Al ser querido que tengan aquí, güey. Así es. Bueno, pues deja la máquina, güey. Aquí está bien gacho para pasar, güey. Hay que darle por acá, güey. ¡Eh, pendejo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, güey! Casi me caigo, güey. ¡No mames, güey! Eh, güey. Está bien suelto el terreno, güey. Lo que te digo, güey. Eh, güey. Tenemos que tener cuidado, güey. Aquí, güey. ¿Dónde pisamos? Está bien hondo, güey. No sé si se alcanza a checar, pero... Está súper hondo. Ya, güey. Eh, güey. Ponte atención de lo que te digo, güey. ¿Qué quieres ir usando para adelante, güey? Pues por eso vengo lo usando yo bien, güey. Tú te agarras para otro lado. Exactamente atrás de mí, güey. Ahí viene volviendo el teléfono. Amigo, pues ya tenemos rato grabando y... Pues no... No nos hemos encontrado nada. No... Gracias a Dios no... No ha pasado nada. ¿Y el vato que está allá? No, pues es una persona, güey. Es una persona. No hay que descartar, güey. Que las personas vienen a la noche también, güey. Pues a visitar a los familiares. Pero también es bien noche una sola persona, güey. Sí, güey. Era un vato solo, güey. Yo... Pues quién sabe, ¿no? Muchas veces... A lo mejor son... Alguien loco, güey. Algo de miedo, güey. Que nos agarran nosotros dos solos y no traemos nadie. Que el vato traiga un cuchillo. Le pegamos un camarazo, güey. Con la cámara. No, güey. No, güey. Pues hay que seguir. Hay que seguir viendo. A ver qué vemos. A ver qué hallamos. Ojalá y... Pues hay que buscar también dónde nos vamos a quedar. Un buen ratillo porque... Ya tenemos alrededor como de una hora. Ya llegamos al fondo. Nos regresamos otra vez para acá. Por donde estamos al principio. No podemos llegar muy a la entrada porque... Se supone que ahí debe haber un velador. Alguien que cuida. El detalle que nos decían a la patrulla, pues... Ya, ahorita prácticamente las puertas están cerradas, pues. Y sí. También es lo que no me cayó el veinte del señor que está aquí. Qué pedo, pues. No, pues tiene su... Solo que ande grabando igual que nosotros. No sé si aquí viva, güey. Que imagina... Pues aquí tiene, güey, lugar, güey. Tiene que tener su casita y todo el rollo, güey, amigo. Pero, pues, hay que tratar de no hacer tanto ruido, güey. A lo que voy es que... Pues, ahorita las puertas están cerradas. Si llega a pasar algo. Alguna urgencia que podemos salir, no sé... Corriéndonos. Pues a ver por dónde, güey. No nos va a quedar de otra más que escondernos. A ver qué hacemos, güey. El detalle aquí es quedarnos hasta las siete de la mañana. Que es la hora aquí en Culiacán donde ya aclaré... ¿Cómo se dice? Amanece. Amanece, pues. Entonces, pues, nos vamos a estar aquí. A ver qué onda. Y, pues, este video, amigos, de perdida. Tienen que romper el botón de likes porque, la neta... Pues, está perro, güey. Sí, güey. Nosotros andamos aquí, güey, peligrando, güey. Quién sabe qué pedo, güey. Y luego corre el airecito, güey. Si está como que escalofrío. Sí, güey. Sí, güey. Amigos, pues, sigan viendo este video. Vámonos. No me quiero asustar ni nada de eso, pero se mira como que hay algo allá. Apágalos, apágalos, apágalos. A la oeste, güey, espérate. No sé qué chingado traigan, güey, pero algo trae... Ve, 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 ve. Es un palo, güey. Es un palo. No mames, güey. ¿Qué? Fíjate bien, güey. Traen... Cristian, vámonos, vámonos para acá. Vámonos para acá. Están armados, están armados. Vente, vámonos. No la prendas, no la prendas. Pues, no, tenemos que caminar. A prender luz despacito este, güey. No manches, güey. Eh, güey. Eh, güey, están armados los vatos, güey. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no sé. Yo le miré algo así, güey. No sé, güey, ya estamos en... ¿Dónde vamos a agarrar, güey? Eh, güey, los vatos esos traen pistola, güey. Ya estamos en lo último, güey. Tenemos que rodearlo porque aquí para subir está bien alto, güey. Tenemos... Vamos a buscar... Tenemos que buscar la manera, güey, de irnos, güey. Porque la neta... No mames, güey. Güecha, 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 güecha. Qué pedo. Sí, güey, ven. Es un globo. Qué pedo, güey. Eh, güey, pero no está corriendo ni aire. No seas mamón, Cristian, güey. Ay, eso es lo que anda el vato allí, güey. No mames, güey. No, a mí no me preocupa ya eso, güey. Me preocupa otra cosa, güey. Me preocupan los vatos que están aquí, apagan la luz. Pero, ¿qué hacemos, güey? Hay que escondernos aquí. ¿Dónde o qué? Vámonos, vámonos. Eh, güey. Escucha, escucha. Apaga el foco, apaga el foco, apaga el foco, apaga el foco, apaga el foco. Eh, güey. Eh, güey. No mames, güey. Traen un vato allí, güey. Eh, güey, no, 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 no. Vámonos, güey. Vámonos, Cristian, güey. Vámonos, vámonos para acá. Pero no podemos prender el foco, güey. Como que están haciendo algo, güey. La verdad. No manches, güey. Eh, güey. Están sentando a alguien. Vámonos, Cristian. Vámonos. Sí, pero ¿por dónde? ¿Por dónde, Cristian, güey? ¿Por dónde? No sé, cabrón. Mira, vente por aquí, güey. No más que... El pedo es la luz, güey. Prendela poquito, prendela poquito. Porque si no, nos vamos a caer, güey. Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey. No mames, güey. No, 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 no. Vámonos, 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 güey. Vámonos, vámonos. No haga nada de ruido, güey. No haga ruido, no haga ruido. Como que están haciendo algo, güey. Como que le están haciendo algo a alguien, güey. Pero qué pedo, güey. Según dijeron que en este panteón ya cerraban y no entraba nadie, güey. Cristian, güey. Tengo un chingo de miedo yo, güey. Allá, guay. Ahí están, güey. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Allá se mira, güey. Allá están, güey. Allá están. ¿Qué están haciendo, güey? Allá están. Está para acá, está para acá, está para acá. Está para acá. Si frente y es todo al lado. Si traen, güey, si traen. No se alcanza a ver bien No, 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 tú confía, todo va a salir bien No, 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 no haga ruido No haga ruido, están aluzando Para donde? No, 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 agáchate, agáchate 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 Yo soy un preciriedad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Viejo, viejo Viejo, viejo, todo bien, todo bien, estamos grabando, oiga Deja sixteen, tú No, 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 no No, 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 no No estamos haciendo nada malo Cínganse Cínganse No estamos haciendo nada malo A ver A ver Abachense No estamos haciendo nada malo A ver esa cámara Todo bien Que onda, de donde son ustedes, a que vienen aquí No estamos haciendo nada malo Esta es nuestra cámara o que A ver puto Guárdamela wey Estamos grabando Que están grabando A ver Un canal de youtube A ver hincate Agachate la verga Dame esa pinche lámpara que traes en la cabeza Oiga no, no No que A ver hazte para acá tu No traemos nada No estamos haciendo nada Mira lo que le va a pasar a este puto No wey no Por favor no wey Oiga no vamos a decir nada de lo que miramos Es que ya valieron No miramos nada Ya valieron Ya valieron Suelta las manos Suelta las manos A incintelos plebe Incintelos Oiga por favor Incintelos Incintelos No somos de bronca Nosotros no somos de bronca ¿Cuál bronca? Incintelos Oiga no, no hacemos persona malo Incintelos Me vale Me vale Incintelos Vienen incintados estos putos Oiga un paro No nos encuentres contigo No, no, no wey ¿Quienes contigo? ¿Quienes contigo o que? ¿Quienes contigo o que? ¿Quienes contigo o que? Entonces ¿Quienes contigo?